Muy buenas chicos, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, vamos a jugar una partida en solitario Esta vez, bueno, al final me pillo la skin Esta del pelo verde también, que me molaban Las dos La verdad, y últimamente me cuesta Decidirme A ver Pues eso, que últimamente casi Siempre me gustan las dos que sacan Y me cuesta Lo mío, decidirme, a ver Creo que tenemos cofre arriba, sí Aquí no, ¿eh? Va, pues vamos a Por el cofre, a ver si pillamos minis Pregunto 8 Uff Eh Bueno, va, ahí voy a volar, bueno Ahí voy a volar, teniendo esta ya A ver si lo veo Nada, vamos bien, lo único mini Me faltaría No lo veo Claro Viene, viene Ok, easy ¡Oh! ¡Gracias, escudo, tío! Pues sí, me lleva Tiene el bazooka ese nuevo, tío, que no me fío un pelo Es que sin escudo y sin material A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago ¡Vamos allá! Vale Pues ya estaría Se ha gastado un huevo de balas Del de tambor, pero... A ver si no está revisado No, no está luteado, eh ¡Vamos allá! ¿Vale? M, 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 m ¿Se mete, tío? Pues no lo sé, pero creo que vamos a salirle por aquí ¿Eh? No, 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 no Claro que no me ha dejado No me ha dejado construir aquí bien No, no me gusta ¿Está aquí dentro o no? No me ha dejado aquí Es que voy muy mal de material, macho Vale, va ¿Venis? ¿Venis? Bien, bien, bien Ahora sí Esto ya es otra cosa Mira, me voy a llevar eso Últimamente me está molando el picharraco este A ver, creo que se está dando ahí delante Pero... Vamos a ver si podemos reventarle Ahí va, ahí va, ahí va Como tenemos lanzadera aquí A ver si le puedo reventar el bolso a este No, pero... De poco va a servir Joder Pesadito estás, eh Joder A ver, me han chupado Vale Pues mira, me tomo el bidón Viene otro, eh Da igual, da igual Vamos a intentar no hacer mucho ruido Un segundo, sí Me va a editar No tengo que ver Me he cambiado el botón de last De las trampas Joder, ni una, tú Pues mira, vamos a aprovechar Y me tomo esto He cambiado el botón de las trampas Y ahora me va a costar un poco De acostumbrarme Pero es que Se me liaba muchas veces Por intentar poner la trampa Porque tengo el de deseditar En la rueda del ratón Hacia arriba Y el de la trampa Lo tenía en el clip De la rueda del ratón, ¿no? Y... Se me liaba algunas veces Por eso Sí, ¿no? Creo que son dos, eh Sí A tomar por saco, chaval Sí, vamos a mirar Un poquito más bajito Se lo carga Muy bien Muy bien Tengo que llevar también esto, eh Voy a tomar el tocho Eso Sí Ha venido de arriba Vale Vamos a ver el otro Se ha caído luz No Se está dando, tío Vamos, vamos Vamos No, 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 no No os matéis Que ya voy Tío, no, no, no Tío, no me fío del de arriba No, no, no Adiós Adiós Va Va Joder, cómo me va el tío Ya 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 Bueno, no No Porque es que Esta construcción No es mía Y esa tampoco era tuya Vale, vale Es que ahora llevo Llevo el máximo de cohetes Me pillaría los Los Red Bulls esos Pero Mira, 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 mira Aquí, ¿no? Toma Vale Pensaba que se había ido un poquito alto, eh Pero no Ha entrado bien, ha entrado bien Vale, pues nos queda uno Y parecía que estaba por ahí Bueno, voy a tope de De todo, eh Claro A ver si se lo come Toma Es que es la leche, tío Esto Y que le ca... Uff Espera Porque si subo un poquito Ah, tío No Se pina con pantalmas, tío Es la leche esto De verdad Ya puedes ir Tengo un pantalmas ya Se ha dolido, eh Se ha dolido, eh Amigo Se ha dolido un poquito Escopetazo Toma Ah, mira Se ha eliminado un triángulo Bueno, pues 11x que nos hemos llevado Ha estado bien, eh Ha sido un poco rara la partida Pero la verdad que las Peleas que hemos tenido Han sido un poco complicadas, eh Encima se han reventado súper rápido Pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós